Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Hoy, 2 de abril de 2024, se cumplen 13 años desde que la diócesis de Matagalpa recibió como su obispo a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Era el noveno en ocupar ese cargo. Su ministerio, humildad y cercanía con la ciudadanía, lo consagraron como uno de los líderes de la Iglesia Católica de Nicaragua más querido en el país. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, mis hermanos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, todos mis hermanos sacerdotes y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Como pastor, oraba por la paz, en especial tras el estallido social de abril de 2018. Lamentaba a través de sus prédicas, desde el púlpito, la pobreza, la migración y los asesinatos a nicaragüenses. Además, elevaba su voz contra la persecución sin precedentes que sufría y sufre la institución religiosa por parte del Estado. A la Virgen Santísima nos confiamos los seis sacerdotes y los seis fieles laicos que se encuentran con nosotros, retenidos en nuestra curia episcopal de Matagalpa. Siempre la vía de circulación frente a nuestra curia se encuentra cerrada y bloqueada por la Policía Nacional. Su voz, sus homilías, su cercanía y cariño de la feligresía nicaragüense lo convirtieron en incómodo para el poder. Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ya tenían el ojo puesto sobre la iglesia, ficharon a Álvarez, quien, sin temor, denunciaba ser víctima de persecución. Persecución que lo volvió un reo de conciencia de la dictadura desde agosto de 2022 al 14 de enero de 2024. La puerta principal como el garaje de salida, igualmente bloqueados por los antimotines. Sin embargo, aún en esta situación, nosotros manteremos nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz interior. La pareja en el poder quería silenciarlo, borrarlo del mapa, pero su figura en prisión lo llevó a obtener el respaldo de los nicaragüenses sin importar sus creencias religiosas. Es un símbolo innegable de coraje, valentía y resistencia. Y seguimos manifestándole al mundo, que gracias al Espíritu Santo, somos hombres y mujeres con capacidad de diálogo, de concordia, de entendimiento, de reconciliación, de amistad, de fraternidad. Álvarez, de 58 años, titular de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, se negó el 9 de febrero de 2023 al destierro. Su decisión la pagó con el aislamiento en una celda del sistema penitenciario Jorge Navarro. Nada lo doblegó. El régimen le arrebató su nacionalidad y lo acusó de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Para ordenar que el acusado Rolando José Álvarez Lagos se mantenga bajo prisión. Su expulsión del país la concretó la tiranía el pasado 14 de enero. Junto a otros 18 religiosos fue enviado al Vaticano. Ortega habló de negociaciones con la Santa Sede, a las cuales Roma jamás se ha referido. Lo cierto es que desde su salida del país, Monseñor Álvarez se ha mantenido en silencio. Somos iglesia que cree en la esperanza, en el amor y en la fortaleza que nos da Dios. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos. Monseñor Álvarez, 13 años como obispo de Matagalpa, cargo que ejerce desde el destierro. En este episodio hablamos sobre el jerarca católico que bailaba cumbias cristianas con los campesinos, jugaba fútbol con niños de los barrios polvorientos, montaba en patinetas o cruzaba los ríos en cayucos para ir a evangelizar en el norte de Nicaragua. Por eso, una vez más, le llamamos a mantener viva la esperanza, a mantenerse fuerte en el amor y a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Un 2 de abril de 2011, con 45 años, Monseñor Orlando Álvarez asumió el Obispado de Matagalpa. Aquel religioso risueño y campechano llegaba a la Catedral de la Ciudad Norteña para continuar con su ministerio episcopal, pero ahora como el cabeza de la iglesia en ese departamento. Una tarea que implicaba más responsabilidades, pero que él a pulso cumpliría y con méritos. Te nombramos y te constituimos Obispo de Matagalpa y al mismo tiempo te conferimos todos los derechos y te imponemos todos los deberes que lleva consigo el oficio episcopal. Que con la ayuda y protección de la Virgen y Madre de Dios en todo lugar y con toda diligencia para el bien de la Grey ejercites el ministerio episcopal. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 8 de marzo del año del Señor 2011, sexto de nuestro pontificado, su santidad, Benedicto XVI. Aunque el Papa Benedicto XVI lo nombró un 8 de marzo, ese sábado 2 de abril se oficializaba su elección como Obispo. Llegaba tras estar al frente como párroco de la Iglesia San Francisco de Asís en Managua. Los feligreses lo arroparon desde su arribo a la Catedral Matagalpina. A este gran esfuerzo y trabajo pastoral deseo unirme hoy con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón, aportando mi propia iniciativa y confiándome a la Divina Misericordia, a nuestra amada Virgen de la Merced. Desde distintos municipios, los católicos se acercaron a darle la bienvenida. El amor de la gente es un don que por más que uno lo quiera apreciar, siempre se va a quedar pequeño. Es invaluable porque por más que uno lo quiera valorar, siempre va a quedarse corto. Y Monseñor Álvarez fue tejiendo su camino y su apoyo de todos los sectores. Su labor pastoral lo llevó a las localidades más recónditas de Matagalpa. Se montaba en una mula, subía una montaña con su sotana puesta, cruzaba ríos agachado en una panga. Cualquier opción era posible para predicar. Se volvió ese obispo cercano, querido por su feligresía, sencillo, humilde, risueño y ameno. El amor del pueblo de Dios en Matagalpa es una de mis grandes fortalezas espirituales. Es para mí imprescindible el contacto con el pueblo de Dios, imprescindible. Desde su diócesis, impulsó el Evangelio de la Caridad. Pretendía dar un alivio a quienes estaban en pobreza extrema, con una deficiente atención en salud, con dificultades para enviar a sus hijos a la escuela, sin medicina. Y así, logró que Cáritas Diosesana de Matagalpa contribuyera con ese fin. Demuestra una actividad incansable. No parece propia de su tamaño y de su cuerpo. Pero es un obispo que va a dejar historia en Matagalpa. También se pronunció contra las mineras y los daños ambientales en Nicaragua. Y condenó la opresión, la falta de democracia, el autoritarismo y el afán incesante por entronizarse en el poder por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La violencia y la guerra nunca son el camino para la paz. Que cada uno mire dentro de su propia conciencia. Que cada uno salga de sus propios intereses que atrofian su corazón. Ese fue el mayor pecado del obispo desde la óptica de los Ortega Murillo y la razón por la que hoy está ausente físicamente de su diócesis, que lo vio crecer y cumplir con su labor pastoral. La cereza del pastel para volverse un blanco de la dictadura nicaragüense llegó con las protestas sociales de abril de 2018. El jerarca, ante un nivel desmedido de represión estatal que día a día hace seis años cobraba nuevas víctimas mortales, tomó un papel protagónico en Matagalpa y orientó atender en las parroquias y en la propia catedral a los heridos. El Ministerio de Salud negaba ese derecho. Es muy importante el conocer el cariño que le tiene Monseñor Rolando a este pueblo, a su diócesis y a Nicaragua entera. Siempre estuvo diciendo, abran el templo. Y fue cuando en el templo se convirtió en un hospital de campaña, como dice el Papa Francisco. Igualmente llevaba palabras de aliento a los que sufrían por tener familiares como presos políticos o bajo acoso policial o paramilitar. La huida al exilio o la migración formaban parte de su prédica. No cerraba los ojos ante una realidad que sumía a los nicaragüenses en el desconsuelo o la separación familiar. En el caso de la iglesia nicaragüense, Rolando Álvarez es una de las figuras principales. No solo por su voz, no solo por su claridad, sino también por la forma de evangelizar y de acercar el evangelio a la población nicaragüense con métodos novedosos. Yo recuerdo muchísimo cuando Monseñor Rolando Álvarez hacía estas jornadas de evangelización puerta a puerta, casa a casa, sacó a su diócesis a misionar. Fundó varias estaciones de radio católicas con un tinte comunitario, no solo para evangelizar, sino también para ponerlas al servicio de las comunidades campesinas. animaba a la juventud, era muy cercano a los jóvenes, muy cercano también a los hombres y mujeres de prensa. Yo mismo muchas veces, tal vez a deshora, le mandaba yo un mensaje o me contestaba las preguntas que muchos periodistas teníamos y que otros obispos pues de alguna manera rehuían a contestar. Monseñor Rolando Álvarez era un obispo cercano, un obispo amigo, un obispo que estaba en la mejor disposición de servir al pueblo de Dios y esa disposición y esa fidelidad al pueblo lo llevó a este martirio, porque yo lo considero de esta manera, a ese martirio de la cárcel y ahora el martirio del destierro. Es la voz del periodista nicaragüense exiliado en España y con especialización en temas religiosos, Israel González Espinosa. Ve en la figura del obispo a un defensor de derechos humanos y a uno de los más queridos líderes de la Iglesia Católica de Nicaragua. El Señor restaurará a Nicaragua. La abogada, autora del informe Nicaragua a una iglesia perseguida y ganadora del Premio Internacional a la Libertad Religiosa, Marta Patricia Molina, reseña que el obispo se vio obligado a continuar con su ministerio fuera de su país por decir la verdad. Nicaragua y la Iglesia Católica ha sido bendecida con tener excelentes pastores, entre ellos Monseñor Rolando José Álvarez, quien hoy cumple 13 años de haber sido ordenado como obispo. Lamentablemente, en este momento, él está realizando su labor pastoral fuera de Nicaragua únicamente por decir la verdad que emana del Evangelio, que en sí es un anuncio y una denuncia constante de todas las arbitrariedades que cometen los dictadores de nuestros tiempos, que son los faraones que menciona la Biblia. Contra Monseñor Álvarez, aumentó la persecución policial en 2022, lo que terminó en su detención arbitraria en agosto. Desde su injustificado encierro y pese a que su voz no podía escucharse, su imagen ganó más respaldo al punto de ser la figura con mayor opinión favorable en el país, por encima de sus verdugos. Los 13 años de obispo de Monseñor Rolando Álvarez representa no solo la fortaleza espiritual de una iglesia que ha sido valiente, de una iglesia que se ha puesto del lado de los derechos humanos, del lado de las víctimas de la represión del Estado, sino también el compromiso con la evangelización y con las líneas programáticas que el Papa Francisco ha venido impulsando en la iglesia. Recordemos, Monseñor Rolando Álvarez llegó a ser obispo de Matagalpa y uno de los más jóvenes del mundo. Y todos en Nicaragua recordamos sus formas de evangelizar, dinámicas, alegres, dando prioridad a la voz de la iglesia dentro de los medios de comunicación social. Por lo tanto, estos 13 años son un momento para agradecer como católicos el ministerio pastoral de Rolando Álvarez y también para orar por la situación especial en la que está el obispo desde que fue desterrado del país. El religioso se plegó en tiempos de la pandemia del coronavirus de 2020 al cierre de las parroquias para evitar más contagios. Una medida que tomó la iglesia pese a que el régimen sandinista promovía la propagación de la enfermedad llamando a manifestaciones masivas de sus militantes y trabajadores del Estado. En las calles era común ver los entierros exprés y los muertos salían en filas de las morgues. Eso fue denunciado por el obispo Álvarez y a la dictadura tampoco le caía en gracia. Más tarde en Matagalpa Monseñor Álvarez incluso trató de abrir un hospital para la gente más pobre de su diócesis que podría enfermar del COVID-19. La dictadura otra vez se lo volvió a prohibir y amenazó con reprimir. Era un bloqueo feroz con tal de anular al sacerdote y su misión pastoral. En momentos ¿cómo el obispo Álvarez puede seguir con su ministerio desde el Vaticano donde fue desterrado en enero? Al volver lo conversamos. En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. queremos seguirle pidiendo a este señor de la vida y de la historia que nos continúe dando la gracia de renunciar a nosotros mismos como nos ha dicho el texto evangélico de tomar nuestra cruz y seguirle pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la encontrará dice el señor. Desde hace casi tres meses el obispo Rolando Álvarez fue enviado a Roma. Se había resistido a que lo expulsaran del país que lo vio nacer. Estaba aferrado a Nicaragua y a sacrificarse por él y sus fieles pero no tuvo más alternativa que cumplir con la obediencia que prometió e irse. Su cargo sigue vigente y los supuestos delitos que le habían imputado falsamente la dictadura también los desapareció lo que evidencia que el único propósito era sacarlo del país y quitarse una voz incómoda que todos los días ponía a temblar al régimen. Nosotros los doce que nos encontramos reunidos en el nombre del Señor en esta capilla de las misericordias en la Eucaristía y retenidos por las fuerzas policiales estamos queriendo desde nuestras pobres ilimitadas fuerzas cargar con esta cruz renunciar a nosotros mismos el respaldo a su obispado no debe perderse es lo único que mantendrá vivo su legado advierten es una alegría contar con él y que continúe su misión ya fuera de Nicaragua porque en Nicaragua sabíamos que habían planes para asesinarlo gracias a Dios él ya está en libertad pero yo sé que extrañando mucho la misión que él realizaba en Nicaragua pero sé que vendrán tiempos mejores y que en su momento a él le tocará retornar al país y lo que hay que hacer es siempre orar por su ministerio yo estoy seguro de que desde donde está él está orando fervientemente por Nicaragua está pendiente de todas las informaciones respecto a nuestro país y estoy seguro que continúa también dentro de esta dinámica de oración poniendo lo mejor de sí que es el ministerio pastoral el ministerio de la consolación el ministerio de la cercanía a las personas que se acercan a él estoy convencido de que si bien es cierto los nicaragüenses quisieran escucharle quisieran pues oír sus palabras tal vez no es el mejor momento para hacerlo tal vez este es el momento del silencio el momento de yo siempre lo explico el momento de la persecución el momento de herir al pastor y que se dispersen las ovejas porque esta es la dinámica que estamos teniendo en Nicaragua y por lo tanto en este momento pues tenemos que entender también de que hay silencios que son necesarios hay silencios que que bueno que son prudentes los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora concelebraron una misa en el Vaticano al siguiente día de su llegada desde ese 15 de enero no se le ha visto nuevamente pensamos en el pueblo nicaragüense no estamos pensando en nosotros mismos gracias al señor nuestra mirada no es autorreferencial no nos estamos mirando a nosotros mismos queriendo salvaguardarnos o salvaguardar nuestra vida estamos en las manos de Dios hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!